amargados y bueno por todo lo que ha sucedido en realidad en lugar de estar hablando de cómo se dio el partido es un buen triunfo que nos permite seguir ahí arriba a raíz del resultado estrella estar como único líder bueno tenemos que hablar de todo esto lo que sucedió después de que terminó el partido que la verdad que ojalá que sea la primera y la última vez porque fue todo fue todo muy feo la verdad que no 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 encuentro por ahí el adjetivo como para y graficar lo lo que sucedió pero lamentable lamentable porque no 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 puede suceder y opaca mucho al fútbol de nuestra liga las imágenes es claro que termina el partido alguien del banco suplente de taller se te arrima te dice algo y bueno ahí empieza por ahí un par de manotazos no y bueno después lo que vemos que quedas ahí tirado en el piso y recibiendo todos los golpes no de propios y extraños no porque en una situación así no sabe para dónde vuelan los golpes que te dice por qué se origina el problema para que nunca me pasó tocar de vivir una situación así tan horrible como la del domingo como como bien decís vos suena el pitazo final y nos estábamos salgando entre todos los nuestros digamos los compañeros con con los chicos del cultural se acercan chicos de talleres todavía se acerca Juanchi Mercado los saludamos todos y viene un colaborador del lado del banco de suplentes a increparme no llego a escuchar lo que me quiere decir pero medio que me tiene un martazo yo trato de calmar un poco la situación digo no no para de tranquilizarte y los mismos chicos de talleres también intentan calmarlo y bueno hago un espacio hacia un costado y después aparece por atrás este chico el que intentó pegarme por primera vez corre hacia hacia atrás y termina tirándome un golpe de puño que creo que lo logro esquivar pero en el movimiento ahí y todo el amontonamiento caigo al piso y cuando caigo al piso y bueno se produce todo lo que ustedes han visto en todos los vídeos golpes todo un poco que agradezco hace un rato me pude comunicar con con Juanchi Mercado que él él se tira encima mío como para protegerme y separar a los suyos porque si no no sé lo que hubiera pasado la verdad que la actitud de Juanchi fue muy buena y hay que destacarlo junto con el resto de los chicos del cultural que los chicos también se tiran arriba mío como para cubrirme y proteger de todos los golpes y fatal que venían pero viste no 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 es inentendible porque no 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 logra entender es de que hablar hace un rato con Juanchi y le digo yo no sé no 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 logra entender por qué esta reacción de este chico unos minutos antes cuando Enzo Sarandón sufrió un golpe en el maxilar inferior una alucinación sufrió Enzo quedó prácticamente inconsciente en el piso y fue justo cerca del banco local y bueno este chico el mismo que me agrede se acerca también a Enzo y medio que lo quiere intrepar como diciéndote que está haciendo tiempo y bueno resulta que no 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 estaba haciendo tiempo el jugador nuestro estaba prácticamente inconsciente y bueno el único cruce que yo tuve con él antes del pitazo final fue en esta situación que le digo cálmense tranquilíjense porque el chico está inconsciente no está haciendo tiempo estamos esperando que entre la ambulancia nada más fue el único cruce que tuve con alguien de talleres por eso no 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 logra entender por qué semejante reacción pero calculo yo que al día de hoy este chico tiene que estar arrepentido del que generó todo esto porque vuelvo a recalcar no fue ningún integrante de los de los chicos que estaban jugando dentro del campo de juego sino que fue un colaborador que estaba en el cuerpo técnico o en el banco local que estaba en el banco